En el marco del Premio Nacional de Eficiencia Energética a entidades públicas tuvimos una mención especial como gobierno departamental con el esfuerzo que se viene haciendo en el gobierno departamental de Florida asociado a esto, a la eficiencia energética, desde el alumbrado, desde toda la infraestructura deportiva que se ha desarrollado con también con sistema de calefacción eficiente, lo que viene en la piscina, lo que viene del recambio de luminaria, que esperemos que la Junta Departamental se esté pidiendo favorablemente para el recambio de la luminaria y la mejora en las avenidas principales de la ciudad de Florida y en localidades del interior. La verdad que lo que han sido los cargadores eléctricos, lo que ha sido la movilidad eléctrica entre los triciclos, los móviles eléctricos, un esfuerzo y una concientización de que por más que tengamos resuelta la matriz energética, hay que siempre estar pensando en la eficiencia y sobre todo en el consumo responsable asociado a sobre todo los temas ambientales.